¿Cómo se va a tratar la flexibilización de la ordenanza 4454? Estamos midiendo a Defensoría para ver de articular algún tipo de estrategia y detener la flexibilización de esta ordenanza, ponerla en vigencia, transparentarla y hacerla incluso más fuerte con respecto a algunos tipos de emplazamientos que se estuvieron colocando particularmente uno a la vuelta del Bernabé Fernández que es una escuela pública primaria. Sí, la verdad que sí, ayer a la tarde nos enteramos de que se iba a tocar este tema en el Consejo, entonces nos movilizamos rápidamente y tratamos de traer notas al Defensor que nos recibió amablemente, la verdad, sin pedir audiencia, sin nada. Y también queremos llegar a los consejeros para poder darle las notas nuestras, las referencias también, los estudios que se hicieron epidemiológicos, la opinión de la Organización Mundial de la Salud, que la categoría que le da al tema de Antena es una B2 que no llega a ser cáncer, pero hay estudios de la Universidad Nacional de Córdoba y estudios de Cuba y de muchos otros lados que dicen que sí, que producen cáncer. Más que todo a los niños que tienen las células madre que están creciendo y es donde más, lo que hacen las radiaciones no ionizantes es que levantan la temperatura del cuerpo, un grado, dos grados. Y también produce, el otro estudio que se está realizando en este momento, que es del 2016-2017, es que produce como alteraciones en los, cuando mandan la información eléctrica, es también, eso es lo que se produce, digamos que está produciendo mayor problema en la población también desde la tercera edad. Efectivamente, la verdad que es un honor para nosotros recibir a las vecinas, si es Valeria, si es Luina, pero ante todo, las defensores ya vienen trabajando con esta situación, hemos querido mostrarles nuestra adhesión, nuestro total acuerdo en el planteo que ellas hacen y acompañarlas en defensa de la salud pública. Más allá de las características polémicas que pueden tener la instalación de antenas, coincidimos que hay un perjuicio en la salud y, bueno, como defensor de la salud pública vamos a trabajar, vamos a acompañar y adherimos absolutamente al petitorio y la inquietud de las vecinas. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, defensor? Bueno, nosotros en el caso de la instalación de antenas, cuando nos ha tocado dentro de la Defensoría del Pueblo, hemos intervenido, hemos hecho recomendaciones y las obras que estaban en ejecución se han detenido en forma inmediata. Vamos a seguir controlando que esto así suceda. ¡Gracias!